caída por un plano inclinado con rozamiento. Lo único que cambia con respecto a lo anterior es que ahora la fuerza de rozamiento que se pone en movimiento está aquí. ¿Vale? Y entonces cambia alguna cosilla. Básicamente aquí P de X menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración. ¿Vale? Entonces, antera la PX entera, ahora es una fuerza de rozamiento que se opone. Yo a mí me gusta hacerlo con letrita. M por G por el seno del ángulo menos Recuerda que la fuerza de rozamiento es mu por N. Es decir, en este caso sería mu por M por G por el coseno del ángulo. Menos mu por M por G por el coseno del ángulo es igual a la masa por la aceleración. Como ve, la masa no influye. ¿Cómo cae el cuerpo? Esto depende nada más que de mu Vamos a poner que mu es 0,2 Fíjate que si mu es lo suficientemente grande este número va a ser más grande que este y no caería. Se quedaría aguantado por el rozamiento. Entonces aquí sería y la masa de 10 que ya te digo que me da igual 10 por 9,8 por el seno de 30 menos 0,2 por 10 por 9,8 por el coseno de 30 es igual a 10 por la aceleración. Y esto da 49 que es la componente que es el peso que se frena con 16,97 le está quitando ahí un pellizco me da una aceleración de 3,2 como ve es menos que lo anterior porque el rozamiento quiera que no se nota es fácil o no es fácil con la fórmula que tiene que quedar con esa con la de N con la de N con la de N tú me la tienes que despejar a ti tú eres capaz de aprenderte la de memoria con esta pero se supone que yo te estoy enseñando para que sepa de dónde